Vamos a ayudaros a conseguir todos los premios gratis del evento Tener en cuenta que al subir tantos vídeos, YouTube deja de notificar Así que ir mirando el canal a cada rato para no perderos nada Y para que tengáis una guía organizada de todo el evento Para que tengáis una guía, lo pondremos todo en una lista de reproducción que os dejamos aquí abajo en la descripción del vídeo ¡Vamos! Venga chavales, seguimos con el evento Metaverse y ahora vamos a por el cofre de Faye Recordad que estamos subiendo los vídeos del evento Metaverse Tanto aquí como en nuestro canal secundario jugamos Roblox Así que no olvidéis revisar la lista de reproducción Venga, ahora le toca a Beam Blast Lo primero de todo que tenemos que hacer es ir aquí al portal Justo al lado podremos hablar con Faye Nos dirá que faltan los 3 metashards, 3 fragmentos Que tenemos que encontrar para poder cruzar el portal que ahora no está operativo Porque la real misión, la misión que debemos conseguir para encontrar el cofre está detrás de ese portal Así que bueno, ¿cómo conseguimos esos 3 fragmentos? Muy sencillo, ya nos lo dice Faye Lo que tenemos que hacer es jugar a los minijuegos y encontrar esos fragmentos en esos minijuegos Así que toca esperar al siguiente y conseguirlo Una vez que entremos en el minijuego fijaros que es muy sencillo Simplemente buscáis donde está el metashard, en este caso aquí a centro Os acercáis, pulsáis la E, hasta aquí ya lo tenemos Ya hemos conseguido el primero Fijaros que abajo a la derecha podemos ver que ya tenemos uno No es necesario sobrevivir ni ganar el minijuego para poder quedarte con el metashard Así que tranquilos Ahora estamos en este minijuego Vamos a hacerlo rápido Vamos directamente al metashard Y entonces si quieres cumplir el evento Yo te recomiendo que te dejes morir Aquí en este caso tienes que seleccionar una plataforma donde sobrevivir Pero nosotros nos vamos a dejar morir Vale, ya está Venga, al siguiente Ahora estamos en The Floor Is Lava Este minijuego es muy sencillo Una vez tengamos recolectado lo que sería el metashard Nos podemos quedar quietos a... O podemos buscar la zona donde sale el lava para morir O si te interesa por lo que sea conseguir puntos Pues intenta sobrevivir como tú quieras Vale, una vez tengamos los tres metashards Tenemos que aquí hablar con Fe y nos dirá ¡Perfecto! ¡Lo has conseguido! Ya tienes los tres metashards Vale, chavales En este punto ya empieza la parte importante Pues es aquí donde tendremos que entrar al portal Y poder completar la misión ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar con un Obi Cuidado porque en este Obi no es difícil Ya os lo digo que no es complicado Pero ¿Qué pasa? Que el personaje va muy rápido Entonces puedes resbalar Y si no vas haciendo parones Quizá te cuesta un poco Pero es lo que os digo Aparte de eso es un Obi muy fácil Hay dos caminos A mí me parece más sencillo este de la izquierda Si tú eres super pro Haz el de la derecha Que creo que es un poco más rápido Es más corto ir por ahí Así que si tienes problemas resbalando con el Obi Te recomiendo que hagas este camino Porque una vez que llegues a la parte de arriba Será mucho más fácil Llegar a la siguiente zona Venga, venga Vamos que ya estamos muy cerca De conseguirlo, chavales Tengo muchas ganas De tener este cofre de fey Ah, por cierto Quiero comentaros algo, cracks Muchos me habéis dejado en los comentarios Que qué pasa con el portal Que hay en el juego Speedrun Simulator Porque hay gente que ha subido el vídeo Con el portal que existe Y ahora no está Yo también he entrado, chavales Y no lo encuentro Algunos dicen que solo aparecen servidores nuevos Y otros dicen que el developer Ha echado la actualización atrás Pero bueno Si no podéis conseguir el cofre de fey ahí Aquí sí que se puede, cracks Mira, mira, tío Lo tenemos aquí Ya lo tenemos A ver, voy a bajar con mucho cuidado Que no sé que me caiga en el último momento Vale, perfecto Nos acercamos Pulsamos la E Y... ¡Conseguido! Pues ya lo tenemos, chavales Como podéis ver Es una misión bastante sencilla Así que de entre todos los juegos Que habrán aquí En la cuarta semana para fey Yo creo que esta es una buena lección Si te cuestan un poco las misiones Vamos, venga, chavales Que ya estamos en la última semana del Metaverse Y estamos muy cerca del premio final Mientras no grabamos Estaremos en nuestro place Bitroner y Noanji Ayudando en todas vuestras dudas Recordad seguir nuestros perfiles de Roblox Para entrar a jugar con nosotros ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!